¡Hola a todos! Yo soy Sam y bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube. Gente, en esta ocasión me encuentro en Sollapango, el municipio de Sollapango. Me he venido hasta este lugar, estamos lejos, bueno, algo lejos de casa. Crucé un tráfico terrible en el busito, porque obviamente somos pobres, nos venimos en el busito. Pero valió completamente la pena venir a conocer este municipio que, sí, lastimosamente había sido quizás conocido por malas cosas y por los chicos malos. Pero en esta ocasión, ya que creo yo que están las cosas un poco más tranquilas, he decidido venirme a Sollapango. Posiblemente en otro tiempo me decís, Sam, vení a grabar. Posiblemente no vengo, ya así lo digo, sinceramente. Pero en esta ocasión sí me he venido. Y no solo eso, sino que vamos a estar probando unas pupusitas aquí en este municipio. Que ya van a ver que no son cualquier pupusas, no es cualquier pupusería, sino que es algo especial. Así que gente, ¡comenzamos! Bueno gente, como les comentaba en la intro, así es, hoy estamos en Sollapango. Gracias señor editor por esa música, que bueno es. No la voy a apagar, tú eres muy bueno. Bueno, en esta ocasión gente, me he venido a Sollapango a probar unas pupusitas. Y así es, por eso es que este video se titula, comiendo pupusas en Sollapango o algo así, no sé cómo le voy a poner. Y en esta ocasión pues me acompaña Ciro, que ya más adelante vamos a estar hablando con él. Y ahí nos va a contar un poquito más cositas, porque estamos en una pupusería que es especial. No es una pupusería que hemos venido porque sí, sino porque es un poco especial. Así que ya lo van a ver más adelante. Y miren gente, aquí está el mero Ciro. Yo ya estoy atrasado. ¿Cuántos te vas a echar hoy? Un poquita, una... No sé, para empezar. Ah, para empezar. ¿Es porque estás a dieta? Es porque estoy a dieta. Vale, mira Ciro, ¿nos puedes contar dónde estamos hoy? Bueno, acá estamos en la pupusería La Casita, ubicada en Prado de Venecia 3, acá en... Ay, señores editores, esa música, ¿qué le pasa? Pero bueno, acá estamos en Sollapango, disfrutando de unas ricas pupusas. Mira, Sollapango ha sido conocido lastimosamente por cosas malas, por los chicos malos. Exacto. Y vos en Olpe no te decían detrás de cámaras que si vos me decís venía a Sollapango hace unos años, yo no vengo, yo no vengo, yo no vengo. Yo creo que me hubiera morido en el camino. Lo que pasa es que tenías que venir pero con una bolsa negra. Sí, 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 venía con el ataúd y todo. Sí, cabrón. Y mira, ¿este lugar antes era conflictivo o no? Fíjate que siempre fue conflictivo. Porque en los años 90, inicios de los 90, esta era una zona roja. Después tuvo su huerto y su bajo, pero sí, o sea, aquí se miraban los muchachos a la parte. Pero de un tiempo acá ha empezado a cambiar. Y bueno, pues el gobierno actual no ha, este, ha minorizado todavía aún más. Así que en todo Sollapango, Boja, visto y ha respirado otro ambiente. Es verdad que en otros años era bien difícil de respirar. Y mira, digamos antes, si alguien vivía en otra colonia, no podía venir a comer pupusas aquí. No. Y menos alguien de San Marcos. Y menos alguien de San Marcos, papá. Y aquí estamos tranquilos, disfrutando de una rica pupusa, sana. Así de gente, así que vamos a estarnos echando. Se ven buenísima, no sé si voy a poder. Soy un buen gordito, pero no sé si nos va a dar el nivel. Sí, viejo, yo creo que sí, hasta te va a hacer falta. No, me estoy a dieta. Yo lo como ensaladitas nada más. Ah, verdad. Ensalada de pupusas. Joder, viejo, aquí van a romper la dieta. Bueno gente, así que ahorita vamos a comenzar a hartarnos con todo. Y vamos a estar haciendo unas entrevistas, Amin. Hey! Let's go. Freedom. Freedom. I... What? Miren que rico se mira Se ve buenísimo Yo sé que ahorita ustedes me están odiando Y van a decir, Sante odio, me está dando hambre Pero que querés que haga Venir de aquí a probar esas cosas, men O sea, esa es la solución ¿Por qué no te manejas conmigo? Unos momentos después Gente Me ven esta cara desde que estoy muerto Yo hasta triste te veo, Sam A mí se me hace que eres marica ¿Cuánto me comiste yo? ¿Cuánto me comiste? Primero te puse cinco Y trajeron dos más Siete 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 Creo que es la mayor cantidad que me he comido en mi vida Lo más creo que me he comido son cuatro o cinco Pero hace tiempo O sea, pues miren Porque vean que no es mentira Ahí está el plato Completamente vacío Ustedes dejan de pensar Que es falso Que me siento Que me estoy muriendo Porque, o sea Me ven gordito Y todo Piensan que como bastante Pero soy un gordito económico Que no come mucho La verdad Las cosas como son Lo puede confirmar mi mamá Pero bueno No está aquí Pero lo puede confirmar ella Pero que Qué atada No gente Ahorita sí Estoy Exploto Pero eso sí Mira Vale la pena Que vengas a probar Y está rico Está sabroso Y como les dije Más adelantito Vamos a estar haciendo una entrevista Para conocer Un poco la historia De esta pupusería Ahorita no Porque quiero descansar Que me bajen todas las pupusas Pero eso sí Están buenísimas Y he quedado A reventar Y bueno gente Aquí nos encontramos Con la mera mera De este lugar ¿Cuál es su nombre? Ana María Bueno Miren gente Les voy a presentar Ella es la mamá De este señor Ciro Mero Ciro De Salvadorian Forever Ella les puede dar fe Que yo he sido Una persona Bien tranquila Ay Ay Ya me diste una idea Fíjate Miren Ella es la mamá de Ciro Y se dedica A las pupusas Y a más cosas ¿Verdad? En esta ocasión Quiero preguntarle Porque más o menos Me han contado algo Por ahí ¿Cómo comenzó usted A hacer pupusas? Ah bueno Comenzamos a la edad De nueve años Ajá Estaba bien pequeño Cuando Ya le ayudaba A mi mamá En la pupusería Que ella tenía O sea que su mamá Le enseñó A hacer pupusas Tiene de familia En familia Así De generación En generación Uy Y no le he enseñado A Ciro todavía Ah como no Ya puede De corazón Me salen De corazón Le salen Y acá Que podemos encontrar Ah bueno Aquí diez semanas Pues comida Así Secular De pupusas Y el día Sábado y domingo Sope pata Sope galina Carne asada Ok ¿Y cuáles serían Los precios Para que la gente Ahí sepa? De carne asada Y después De alzado Domingo El de milicinco El de galina Cuatro cincuenta El de pata Dos cincuenta Y el de carne Dos de treinta y cinco También Bueno y mire Fíjese que ¿Cómo ha hecho usted Para poder Pasar tanto tiempo Dedicándose A la pupusería Le gusta Lo que Lo que hacen Ajá Claro que sí Me gusta Yo digo que El día que dejara Trabajar en esto Quizás me enfermaría ¿Verdad? Porque el trabajo Pues Es salud ¿Verdad? Si uno lo toma Así ¿Verdad? Adecuadamente Y si uno Pues La agarra muy así Se puede enfermar también La verdad Imagino que Bueno De tanto trayectoria Tiene ahí Sus clientes Que vienen Quizás Cada fin de semana A echarse la pupusita A echarse las pupusitas Las pupitas La comida ¿Verdad? Que hacemos así Los asados Pasado Y domingo Bien resado Y domingo ¿Y qué le dicen Ahí su cliente ¿Están buenas? Sí Están ricas Las pupas Están ricas Las pupusas Y se alegra a uno ¿Verdad? Que dice Estoy haciendo las cosas bien Ajá Sí se alegra a uno Claro Y también Están bien Están bien Están bien Están bien Están bien El municipio principal Lo que hablábamos Anteriormente De que lastimosamente Soyapango Había sido conocido Por ser uno De los municipios Peligrosos Pero hoy en día Vemos que está Más tranquilo Ah sí Claro Yo creo que En todo lugar ¿Verdad? Vemos más tranquilo Y a veces Que la gente Porque tenían Un poco de miedo De ir a comer Y todo Y bajaron las ventas Pero hoy Gracias a Dios Pues nos mantenemos ¿Verdad? Y ya tenemos 40 años De estar aquí Ubicados En el mismo lugar Sí porque Imagina yo he venido Desde San Marcos Y yo le comentaba Cero anteriormente Que si hace unos años Me dicen Vení Posiblemente No vengo Pero hoy Tranquilidad Y súper bien Súper bonito Y nos ha recibido Aquí también Ella muy bien Que ya me hizo Engordar Mira Me dio ahí Siete pupusitas Que por cierto Estaban muy buenas Y ya vemos Por qué Cero Pues ¿Verdad? Creo que es muy Obvio Que sí Ya Ya descubriste Mi secreto Ya descubrimos El secreto Va y mire Vamos a preguntar ¿Qué tal se portaba Cero cuando estaba Chiquito? Ah no Me diste Me diste esa idea Me diste esa idea Siempre ha sido Un muchacho Vaya un niño Dos vieños De ejemplo Porque la verdad Que él fue en aquí Muchas gracias a Dios En el niño Tranquilo Hasta la edad De ahorita Tranquilo Y bien hogareño Estoy hogareño Y me ayuda A su disposición Y es un buen hijo Un buen hijo Desde el 1 al 10 10 Ya ve Y vos diciendo Que no grabáramos eso Las mamás Como lo quieren No la verdad Que muchas gracias Por su tiempo Por las pupusas También Y dejarle recomendado A toda la gente Que vengan aquí Donde ella Compren Y digan Que vieron Que le vieron Este video En el canal De ISAN SB Para que vengan A probar Esa pupusas Mándenle ahí Y háganle la invitación A la gente Bueno Le estamos invitando A todos los que nos conocen Que nos sigan visitando Y a la vez Que no nos conocen Que vengan a probar Por curiosidad Y yo creo Que se van a ir Contentos Con el producto Que les vamos a vender Así es De que están invitados Todos De cualquiera que vengan Serán bien recibidos Y bueno ¿Te pongo el maíz? Ya se cortó Corté Dos, cuatro Se ve bien ¿Verdad? Sí Y bueno gente de YouTube Hasta aquí El video de hoy Probando esta rica pupusa Acá en Soya Pango Gracias señor editor Por eso me parece Como dije No se le va a pagar Pero muchas gracias No le verá a gente Que ha estado súper bueno Voy más gordito De como venía Que como ven Ya está bastante gordito Pero gente Recomendado Que vengan acá Y disfruten De estas pupusitas Y demás platillos Vengan a probar Un día está más tranquilo Todos ya pueden venir Más al suave Ya no hay tanto peligro Como hace mucho tiempo Y aquí pues está La prueba La verdad que La hemos pasado súper bien Y van a tener Más videitos De Soya Pango En el canal Así que no se lo vayan A estar perdiendo Por cierto También vayan al canal De Ciro Que lo van a tener Aquí abajo En la descripción Vayan a suscribirse Y nos vemos en el próximo video Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!